LOS HISTORICOS TEMPETAL ENTRE PORTA LOS HISTORICOS TEMPETA MUY ALFRED ENTRE PORTA ENTRE PORTA ENTRE PORTA ¿Qué duch? ¿Que quieren ganar la mesa? ¿entendiste? ¿no? ¿cómo te ha enseñado? ¿es el año 13? ¿es el año 13? ¿es el año 13? ¿es el año 14? ¿la estaba antes de ir a la vez? ¿no? ¿e así? ¿es el año 17? ¡es el año 17! ¿es el año 17? ¿Ustedes están en los ampliados? ¿Cuáles son los trabajos de más? ¿Esto es lo que hay en el año? ¿Cuales son los trabajos más? ¿Eso es la gente? ¿Eso es un millón? ¿Se llaman? ¿Eso? ¿Eso es el millón? 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 ¿Por qué se ha perdido? Se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido. Bueno, ¿no se ha perdido? No, si no, si no. ¡Gracias! 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 Los colores se pusen dentro a la casa ¡Gracias! ¡Apunta aca! ¡Esta no es un poco de color! ¡Ahí a veces algo con $ y al African ¡Esta no! ¡Lo que hayas! ¡Gracias! ¡Esta no es un poco de color! ¿Eso es un adhante? ¿Es un remano ruido? No, parece un remano. No, esto es un remano. ¿No te diremos a todos esos menores porque se preocupando con el toma un remano? No, 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 eso es una remano. ¿No, todo es una remano? ¿En serio? No, es verdad. No, todo es de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!